La idea es tratar de llegar a los centros de jubilados y aquellos barrios que nos están más lejanos para poder dar una respuesta, como dijo Cristina, el tema es tratar de evacuar las dudas que podamos en el momento y si no asignar un turno para poder realizarlo en las oficinas. Uno de los temas principales es el programa ProBienestar, que sería más conocido como el Bolsón, también acerca de lo que es medicación al 100% y por ahí el cambio de médico de cabecera o de algún centro de atención. Sí, la idea es esa, después tomar los reclamos, escuchar a la gente y bueno, a partir de ahí tratar de poder gestionar las respuestas y volver con las respuestas. No entendemos la necesidad de llegar y estar cerca de la gente, sobre todo de los adultos mayores, por el tema de la movilidad, para que no tampoco se movilicen fuera de los espacios, que les cuesta más. Además, entonces, bueno, es una política que hemos adoptado con los organismos nacionales como es ANSES y PAMI. Bien, esa es como la parte recreativa, con el derecho que tienen los adultos mayores al juego, a la diversión, al disfrute, que nosotros ya lo hemos establecido como una política con el adulto mayor y demás. Y también tenemos estos operativos donde nos acercamos, trabajamos, también con los centros de jubilados. En este caso lo hemos realizado en la delegación y nos corrimos a la unión vecinal, pero en general los operativos tratamos de realizarlos en los centros de jubilados, porque es el lugar donde el adulto mayor reconoce su pertenencia. Entonces es importante que también trabajemos con ellos en un espacio que es seguro también y conocido para ellos. Muchas veces la duda, el no poder acercarse, no poder manejar la tecnología como corresponde, y demás, nos hace que estos operativos hayan sido muy exitosos en el territorio, y también poder estar cerca para otras inquietudes que tienen, no solamente ANSES o PAMI, sino aquellas exhibiciones de tasas municipales que tienen con nosotros, la supervivencia, despejar dudas, y demás, y bueno, es un trabajo que venimos realizando y que nos da muchas satisfacciones.